Yo estaba en la pista de skate y unos changos, dos changos vinieron y me sorprendieron de la nada y uno me metió una piña y el otro me decía dame el celular y yo para que no pase nada más agarré y se lo di, digamos. ¿Y qué es lo que pasó desde ese lugar hasta acá? Y bueno, yo sinceramente como desde allá estaba yo, digamos, agarré y me vine hasta el lugar donde un kiosco que conoce, digamos, el dueño lo conoce a mi papá. Entonces pedí si me podían dar una llamada, lo llamé, como no contestaban, yo voy a la escuela de música, digamos. Fui hasta la escuela de música y tenía una amiga, digamos, y me dijo ¿qué te pasó? Y yo le digo no, me robaron el celular y me prestó una llamada, digamos, así que ahí lo llamé mi papá. Y de ahí salí, me dijo no, volvete a casa, me dijo, digamos. Y de ahí salí, digamos, y vine a cargar el sube acá en la Senador Pérez y Salta. Y cuando salí pasaron los dos chacos enfrente mío. Y justo en la otra esquina la veo a la policía y le digo señora, ellos me robaron el celular. Y justo venía otro policía más y lo empezaron a seguir y bueno, y pasaron por acá, digamos. Y acá en la esquina de la Salta y la Madrid se separaron los dos, uno se fue y bueno, al otro que tenía el celular lo agarraron, digamos. ¿Lo atraparon a uno de los niños? Sí, lo agarraron, digamos. Y bueno, recuperaste el celular, por supuesto. Sí, gracias a Dios, no pasó ningún, nada más, digamos, que bueno, la piña que me dieron, pero no me pasó nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!